El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 2 de noviembre recordamos a todos los fieles juntos. Se llama Iglesia a la Asociación de los que creen en Jesucristo. La Iglesia se divide en tres grupos. Iglesia triunfante, los que ya se salvaron y están en el cielo. Iglesia militante, los que estamos en la tierra, luchando por hacer el bien y evitar el mal. Iglesia sufriente, los que están en el purgatorio, purificándose de sus pecados, de las manchas que afean su alma. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, en un texto de máxima autoridad, para todos los católicos del mundo, dice cinco cosas acerca del purgatorio. Los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación, para obtener la completa hermosura de su alma. La Iglesia llama a purgatorio a esa purificación y ha hablado de ella en el concilio de Florencia y en el concilio de Trento. La Iglesia para hablar de qué será como un fuego purificador, se basa en aquella frase del apóstol Pablo que dice La obra de cada uno quedará al descubierto, el día en que pasen por fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro segundo de los Macabeos, en las Sagradas Escrituras, dice Mandó Judas Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados. La Iglesia, desde los primeros siglos, ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Cuenta San Agustín que su madre de Santa Mónica lo único que les pidió al morir fue esto No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma. San Gregorio Magno afirmó Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas, ni en este mundo, ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte. Para eso ofrecemos misas, oraciones, limosnas, por su eterno descanso. De San Gregorio se narran dos hechos interesantes. El primero, que él ofreció treinta misas por el alma de un difunto, y después el muerto se le apareció en sueños, a darle las gracias porque por esas misas había logrado salir del purgatorio. Y el segundo, que un día estando celebrando la misa, elevó San Gregorio la santa hostia y se quedó con ella en lo alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron, después, por qué se había quedado tanto tiempo con la hostia elevada en sus manos, y le respondió, es que vi que mientras ofrecía la santa hostia a Dios, descansaban las benditas almas del purgatorio. Desde tiempos de San Gregorio se ha popularizado mucho en la iglesia católica la costumbre de ofrecer misas por el eterno descanso de las benditas almas. La respuesta de San Agustín fue, ¿cuánto rezarán por mí cuando yo ya me haya muerto? Y le respondieron, eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos, porque el Evangelio dice que en la medida que cada uno emplee para dar a los demás, esa misma medida se empleará para darles a ustedes. Vamos a rezar más por los difuntos, a ofrecer por ellos misas, comuniones, ayudas a los pobres, buenas obras. Los muertos nunca jamás vienen a espantar a nadie, pero sí rezan y obtienen favores a favor de los que rezan por ello. Una flor se marchita sobre la tumba, una lágrima sobre sus recuerdos se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. San Agustín San Agustín ¡Gracias!